¡Hola Iglesias! Soy Gerard Piqué. ¿Cómo estás? Gerard Piqué. Y era para invitar a tu equipo a participar, a poder competir en ella. Pero la Kings League es como una cosa para niños, ¿no? Que juegan videojuegos. Bueno, somos el canal más grande de Twitch. Gracias por tu tiempo. ¿Qué pasó, chava? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Milan? Le acabas de colgar a Gerard Piqué. Te están invitando a la puta Kings League, Isabel. Así que si no quieres que nuestro legado se vuelva atlanticuado como tus putos trajes astres, consíguete un influencer chingón, márcale a Piqué y ruégale a Dios que no le haya ofrecido nuestro lugar de los cuervos en la Kings League al pendejo del escorpión dorado. Te vas a conseguir un influencer chingón. Es más, no, te lo voy a conseguir yo. Te lo voy a mandar en un momento, lo contactas, reactivas Cuervos TV y le marcas a Gerard Piqué. A ver, no le voy a hablar al señor ese de Gerard Piqué. Si no le marcas tú, le marco yo. Se pares tantito, por favor, es una llamada. ¿Dónde puedas, por favor? Hola, Gerard, ¿cómo estás? Isabel Iglesias, ¿cómo estás? Perdón, se me cortó este ratito. ¿Cómo andamos? Perdón, se me cortó este ratito.